Muchas gracias, señor Presidente. El tema que traigo hoy ya lo ha planteado otra edil. Se trata de la cooperativa COVID-193. Quienes no han podido resolver el tema de caminería interna que tienen, estas calles internas se encuentran en muy malas condiciones y aproximándose de la época de lluvias les surge que se les pase una máquina y se coloque material en algunos lugares, teniendo en cuenta que hay 50 viviendas, es decir, que es mucha gente que transita por las mismas, haciendo que éstas se vuelvan intransitables. Además de que la altura está fuera de los niveles para el correcto desagüe pluvial y con badenes en malas condiciones sobre las calles de ingreso como son Alcidesburgues y José Gómez. Esta cooperativa también había solicitado alumbrado público, una por el tema de seguridad y otra tratando de evitar alguna fatalidad al transitar las calles, puesto que no cuentan con ningún tipo de luminaria a excepción de la luz de los porches, que dista mucho de alumbrar las calles. Y teniendo en cuenta el recambio y ampliación de la red lumínica que se estará haciendo en el departamento, es oportuno considerar este pedido si es que ya no lo han hecho. Para esta solicitud, adjunto una carta firmada por los vecinos y solicito que mis palabras pasen al señor Intendente, al Departamento de Obras y a la Comisión de Obras de esta Junta. En segundo lugar, voy a plantear lo que están viendo los vecinos de Blanquillo al ver pasar por ruta departamental número 42 desde el empalme de la 19 hasta 2 kilómetros antes de Blanquillo, camiones de madera que están rompiendo la ruta que se terminó hace poco y que es preocupación de todos, sobre todo cuando es posible salir por ruta nacional 43, teniendo en cuenta que las principales empresas madereras así lo hacen, evitando la circulación de cargas pesadas por rutas departamentales. Pero hay otras terciarizadas que no les importa y quizá un decreto departamental pudiera ayudar para tomar posición sobre el uso necesario, pero no abusivo de la misma ruta. Solicito que mis palabras pasen al señor Intendente, a la Comisión de Legislación, para hacer estudiada esta u otra posibilidad de preservar lo que se construye con un fin. Muchas gracias. Gracias.